Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 31 de enero del 2021. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Bosco Presbítero. Este santo, San Juan Bosco, famoso en todo el mundo católico, por su entrega a su ministerio sacerdotal como misionero, se preocupó por los jóvenes, es el patrono, es el misionero especializado en los jóvenes. Fundador de la congregación religiosa de los Salesianos. Felicidades a todos los que llevan este nombre de San Juan Bosco. Del santo evangelio según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio, un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo eso porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Este pasaje se conoce técnicamente como el endemoniado de Gereza o de Gerasa. Este endemoniado representa a la comunidad de Gerasa. Somos legión, le contesta a Jesús el endemoniado. Una legión romana contaba con 6.000 soldados. Eran 6.000 demonios que llevaba este hombre encima. Y es que con la militarización romana, no solamente llegan extranjeros a imponer sus criterios, sino llevan también sus dioses, sus ídolos. Llevan sus armas. Llevan la violencia. Los demonios en los evangelios son las acciones de muerte que salen del corazón del ser humano. Este hombre poseído que vivía en los sepulcros y entre los montes, da cuenta clara de la forma como la fuerza del mal humilla al ser humano. Lo relega, lo margina, lo saca de la convivencia, le roba la libertad, le roba la dignidad, le quita todo. Los demonios despojan al ser humano de lo más grande que Dios le ha dado, su dignidad, su vida en comunidad. Jesús libera a los de Gerasa o Gereza de la fuerza del mal. La escena que nos describe también del liberado, del hombre liberado de los demonios. Quiere seguir a Jesús, pero Jesús lo manda a su casa. Ve con tu familia y anúnciales. No es que Jesús no quiera un seguidor más. Jesús quiere a este hombre que ha experimentado la misericordia y la fuerza de la liberación de la palabra del Señor, que lo anuncie en la familia. Cuéntale a tu familia lo misericordioso que el Señor ha sido. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!